Bueno, vamos a hacer unos retos, vamos a ver quién puede ser el mejor reto del mundo, así que, vamos a darle. Ay, no, venga. Bueno, ya vamos a hacer unos fallados. Ya vamos a hacer el primer reto fallado, así que vamos con el segundo Nintendo. Bueno, este es el segundo. Dale. Bueno, a lo mejor son los balones, no, güey. Bueno, esta es la vencida. Venga, si le fallo, güey. Buenas razones, pues ya hemos fallado el primer reto. Ninguno lo podemos meter con, así que, vamos con el segundo reto. Bueno, ahora va el reto de los tiros al ángulo, vamos a ver si nos sale esta vez. El ángulo la quiero... Centro. ¿Centro? ¿Aquí al centro? Sí. ¿Salió o no salió? Centro, arriba, pues. Sí, va, salió. Todo bien. Bueno, bueno. El ángulo lo quiero hacia por abajo, en medio por abajo. ¿A medio por abajo? Sí. Ah, dale. ¿Cómo estuvo? Fácil. Fácil, ¿verdad? La quiero abajo a la derecha. ¿Aca? Sí. Ah, igual. Fácil, malaga. Ya sé. Sí, bueno, este pie así se me currió poquito, se me dobló. A ver, lo quiero... A la izquierda, fue arriba. Aquí. Fácil, a ver. Ah, perrío. ¿Cómo le hace pasar esos tiros, güey? Nomás le vas abajo a la perra. Ok. Te la pongo igual como... Ah, no. Igual como me la pusiste, pero ahora al otro lado. ¿A este? Sí. Bueno, yo creo que se me fue esta pierna, así que... Ah, buena. Muy buena, muy buena, pero... La cabra. Ya tiré mal. Te lo pongo... Para allá, para la derecha. Díalo para la derecha. ¿Para arriba? Sí, para arriba. Con la pierna mala. Bueno, te doy otra oportunidad. Te doy otra oportunidad. Ahora sí, dale. Dale, a ver. ¿A la derecha, va? Sí, vamos a la derecha, para arriba. Ah, anda, mira. Dalió bien perro. A ver, te la pongo... Abajo a la derecha. A la derecha. Ahí va bien, pero... La tiré mal. Dale, te la pongo igual como la pusiste a mí. Dale. No, ahí vamos a hacer el reto de controlar el balón, así que... Tres. Estuvo buena esa. Estuvo mala, pero buena. Pero buena, pero es que se me traban los pies. Ahí va. Está bien, pa. Bueno, corte, pausa. ¿Listo? Ahí va. ¿Fue gol? No. Gracias. ¡Oh, este! ¡Oh, y a las manos! Ahí va. ¿Fue gol? Sí. Buena, bueno. ¿Listo? Listo. Listo. Dale. ¿Fue gol? Creo que sí, yo no sé. Bueno, así con ustedes. Ok, ¿listo? Sí. Ahí va. Dale, dale. Bueno, pegué en el poste, pero... Fue un buen tiro. Bueno, el último reto va a ser que el balón tiene que esperar en el poste de arriba. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Sí. Yo digo que va a fallar, pero... ¡Uh! Bueno, vamos, miren. Un poquito cerquita, pero... Ya, dale. Y... Por casi. Esta es la defensiva. ¡Ay, casi! ¡Uf! Dale. ¡Ay, no! Bueno, este tiro estuvo chido, ¿eh? A conversar del mío, el tiro está más perro, güey. Ya, me suelten este tiro, güey. ¡Uh! ¡Oh, muy feo cuando mal! Estuvo buena. Tres, dale. La tercera es la defensiva. ¡Sí, amor! ¡No! Y... Y plebe, se fue el balón para la casa de allá. La vencida era para tirar la palanca. Así que vamos a ir por ahí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y al canal de mi compa, Panther Baseball. ¡Panther! Así que suscríbanse y un fuerte like. ¡Chao!